Yo también soñé cuentos de ilusión desde mi niñez Y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud Yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel Los tesoros que por qué locamente derroché Y entre sueños fui feliz al calor de esas caricias que después no conocí Es más amargo al despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama a la realidad Y los sueños se cambian en miseria sin maldad Yo quisiera soñar de dormir de una vez para no despertar Hoy perdida ya ilusión y ve la vía aparecer Linda como un sol me miró al pasar por mi soledad Se acercó hasta mí y escuché su voz hablando de amor Mi esperanza relación y hoy que me siento feliz Tengo miedo de soñar porque si eso fuera un sueño No podría ya vivir Y la vida solo es sueño Sueños de recuerdos vienen y se van Es más amargo al despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama a la realidad Y los sueños se cambian en miseria sin maldad Yo quisiera soñar de dormir de una vez para no despertar Yo también soñé cuentos de ilusión desde mi niñez Y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud Yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel Los tesoros que porqué locamente derroché Y entre sueños fui feliz al calor de esas caricias que después no conocí Es más amargo al despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama a la realidad Y los sueños se cambian en miseria sin maldad Yo quisiera soñar de dormir de una vez para no despertar Hoy perdida ya ilusión y fe la vi aparecer Linda como un sol me miro al pasar por mi soledad Se acercó hasta mi y escuché su voz hablando de amor Y me hacía soñar de amor Me espera esa relación y hoy que me siento feliz Tengo miedo de soñar porque si eso fuera un sueño No podría ya vivir Y la vida solo es sueño Sueños de recuerdos vienen y se van Es más amargo al despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama a la realidad Y los sueños se cambian en miseria sin maldad Yo quisiera soñar de dormir de una vez para no despertar Desde entonces Yo quisiera soñar de dormir de una vez para no despertar No verschiedenen Layer Un خ En Le här